El Pasa Ibélico de hoy es, Job capítulo 29, verso 11 al 18. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del límico y de sus dientes. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Amén. Tenemos presentación especial a cargo de la hermana Cham Mishim. Ella es del Comité de Arte y está glorificando a Dios Padre como solista o como coro en diferentes eventos y presentaciones de la iglesia. La alabanza de hoy es Himnuman Minor 220, festividad de gloria. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Será feliz? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo hoy a predicar por el domingo en niños les dije a los niños y les decía ¿qué es? es este comportamiento luz o oscuridad y todos los niños conocían muy bien y les dije si su compañero tiene un mejor celular y le hace pantalla pataleta a su mamá por también querer tener un mejor celular, yo le decía, eso será correcto, eso será luz. Y ellos decían que no era luz. Espero que puedan chequear si ustedes no eran personas que hacen sufrir más al otro que ya está padeciendo dolor. Hay momentos en los que yo ignoro o no digo algo por el error de los obreros. Ya luego en un tiempo determinado, por ejemplo, si ha pasado dos o tres veces, yo digo también y amonesto. Entonces, en estos casos deben siempre por su propia justicia o patrón o por el amor de Dios. Debemos dar esa valentía y ánimo a las personas con ese amor. sea como sea, debemos, lo importante es consolar y ayudarle para que tenga la fuerza para volver a levantarse y no desanimarse. Santiago 5, el 19 al 20 menciona, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ustedes conocen la gran recompensa que es evangelizar, ¿verdad? Para poder evangelizar se necesita mucho esmero y devoción. Y supongamos que una persona, después de congregarse a la iglesia, luego se aparta del camino y, por ejemplo, peca. Por ejemplo, si vuelve, si hace que esa persona vuelva al camino y sea salvo, eso es también igual que evangelizar también. Yo no le voy a decir nada porque a esa persona no le va a gustar. Claro, si va por el camino de pecado, ciertamente es revivir si uno también la amonesta. Pero lo que me refiero aquí es que si usted al amonestarlo, esa persona pierde más fuerza, eso no será lo más sabio. Así que tiene esa sabiduría y amor. Y cuando hay una persona que se ha apartado de la verdad, si la ayudara para que pudiera volver, es el camino para salvar esa alma de la muerte y cubrirá la multitud de pecados. Así que debemos saber practicar esa clase de amor. En el pasaje que sigue, explica la razón por la que las personas elogiaban y bendecían a Job tanto antes. Job 29, 12 al 13, señala, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda, yo daba una bendición coreana, cantaba de alegría. Job tenía un corazón bondadoso, por lo que disfrutaba ayudar y dar. Ayudaba y daba diligentemente a los necesitados, a los necesitados tales como los pobres y huérfanos. Incluso una persona que iba a perder o fracasar, bendecía a Job porque sabía que si él fracasa, Job lo iba a ayudar. Y el hecho que la viuda haya cantado de alegría por Job fue porque Job era luz para las viudas al resolver sus necesidades y dificultades. Mas debemos saber que Job no había ayudado espiritualmente a las viudas huérfanos y pobres, sino de manera carnal. El elogio de las personas que recibieron la ayuda de Job tampoco era verdad. Era sincero. Tampoco era sincero. Cuando es una ayuda carnal, agradecen en el momento, pero existe el caso en el que cuando el tiempo transcurre y la ayuda no es continua, al contrario de esas personas, aquellos señalan a la persona que ayudó, menosprecian e incluso le escupen. Nosotros no debemos ser personas que quieren a otros cuando nos es de beneficio y que traicionan cuando la circunstancia de otros se ha vuelto mala o cuando ya no es de nuestro beneficio. Invirtiendo la posición, la persona que ha practicado caridad y buenas obras debe terminar con ello ya que ha ayudado mediante su buena conciencia. Quiere decir que no debe criticar al otro diciendo, cuando yo le ayudaba estando en una posición alta antes, me admiraba. ¿Y cómo ahora me puede menospreciar y despreciar? Hermanos, muchas personas practican bondad siguiendo su conciencia, pero los hijos de Dios deben ir practicando bondad siguiendo la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Les daré ejemplo con la caridad. En esta iglesia se enseña la diferencia entre la caridad que Dios desea y la caridad que se hace mediante su propia conciencia. O, por ejemplo, un hogar está pasando por una necesidad y al tener también esa información, uno quiere ayudar a ese hogar. Pero, por ejemplo, al examinar muy bien la situación del hogar, el padre de la familia está malgastando el dinero al tomar licor y al tomar mucho licor no puede trabajar bien. O por tomar mucho licor está malgastando el dinero que gana. Pero si ayuda a esa familia económicamente eso hará que tome más licor con ese dinero. Claro, uno tiene la lamentación de que el hogar esté pasando por la necesidad. Pero al discernirlo espiritualmente, ah, el no ayudarle ahora mismo será mejor, será de ayuda. Por ejemplo, a través de un pastor o un obrero que le visite, se le debe aconsejar y enseñarle que debe dejar de tomar licor y así. O puede ser que al volver, esa dificultad puede darse cuenta de su error, pero entonces al ayudarle, puede ser que al no tener esa dificultad, gracias a la ayuda, no quiera, por ejemplo, cambiar. Entonces, existe esa diferencia entre la caridad que Dios desea según la voluntad de Dios o solo según su propia conciencia. O, por ejemplo, hay personas que deben trabajar y así ganar dinero, pero solo por negligencia o pereza no quieren trabajar. Entonces, realmente, no hay necesidad de ayudarle a esa clase de personas. La caridad dentro de la verdad, dentro de la voluntad de Dios, es ayudar a los que también trabajando diligentemente tienen varias dificultades. Si, por ejemplo, aún habiendo una persona de necesidad, si solamente visita y solo le consuele palabras, eso no es de ayuda total. Claro, tienen que darle esa ayuda espiritual y física. El hecho que decimos que Job ha practicado una bondad carnal era que él había practicado su conciencia. Entonces, cuando ellos cambiaron de parecer y por ejemplo, el aspecto de sentir ese desagrado y el resentimiento contra ellos, esa es la bondad carnal. Deben ustedes chequear si la bondad y la fidelidad que ustedes practican es la bondad y fidelidad espiritual que Dios desea. Solo porque los hijos de Dios hayan ayudado materialmente a los pobres, no se le llama necesariamente como amor y buenas obras. Claro, es amor y buenas obras, pero es un deber básico el creyente y algo que lógicamente debe hacer como ser humano. No es un aspecto del que deba ser especialmente elogiado, sino que es una bondad básica que debemos practicar. Entonces, que sea la bondad verdadera de la que les estoy hablando, esa es practicar las buenas obras y la caridad obedeciendo a la palabra de Dios, es decir, seguir la verdad, seguir la palabra. El amar a los enemigos, el perdonar al que es imperdonable y ayudar es el amor espiritual y bondad verdadera. Hermanos, si después de alcanzar esta bondad en el corazón ayuda a los necesitados y practica caridad, Dios dirá que el haber alcanzado esa verdadera bondad y amor si solamente hace de obras, eso no es algo perfecto o completo. aunque sea un obrero devoto que ayuda entregando todo lo de sí, si guardara mal sentimiento e incomodidad porque alguien habla mal de él, no podrá decir que es bondadoso delanteros. Si la persona que ha recibido su ayuda no le agradece con el transcurso del tiempo y le trata sin cuidado, si siente desagrado y resentimiento, así como el corazón de Job, eso tampoco es haber practicado con bondad verdadera. Nosotros podemos examinar esto a través del tiempo de la prueba, como ha sido el paso principal que hemos visto, él ha recibido mucho ataque, incluso más ataque de los que él les ha ayudado. claro, los hermanos que están ahora y también muchos jóvenes confiesan que por ejemplo después de la partida de paso principal al pensar en él, por ejemplo con la ayuda y ofrenda que él ha dado, por ejemplo a través de las reuniones de jóvenes así ellos han podido estudiar también y así ser jóvenes espléndidos y también confiesan muchos hermanos de tercera edad que también habían reunido esa ofrenda de agradecimiento por ese amor de paso principal que habían recibido pero que ahora lo van a ofrecer delante de Dios pero el paso principal nunca se ha arrepentido de haber hecho esa ayuda o caridad a esas almas que le han tocado al yo haber ayudado aquella persona habrá practicado al menos 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 maldad o después podrá también corregirse y así ha practicado esa bondad continuamente al escuchar esa clase de bondad de paso principal podemos yo he tenido también esos tiempos en los que yo he percibido que es un nivel profundo de bondad que no se puede entender fácilmente por ejemplo e imitado también al paso principal y me refiero a que también lo he hecho con todas mis fuerzas aún no habiendo alcanzado esa bondad perfecta y así he visto que muchas personas han traicionado pero también pienso si yo no hubiera ayudado en ese momento la persona habría de pronto cometido una maldad más grande o si yo no hubiese ayudado en ese momento habría tenido más problemas realmente no había razón para uno lamentarse de por qué habría hecho esa caridad y así he podido pensar en el corazón del paso principal cuando ustedes lo hagan de corazón y también de horas eso será perfecto entonces si la otra persona no ha podido no tiene ese vaso para recibirlo si aún habiendo uno practicado bondad la otra persona le paga con maldad no es que haya tenido pérdidas eso ciertamente le volverá a uno le vendrá como bendición debemos así comprender cuán importante es practicar bondad entonces después de tiempo por ejemplo ese aspecto del que se queja de la persona al que le ha ayudado y así podemos chequear qué clase de corazón debemos alcanzar y qué corazón apoya a Dios Padre al ver también a nuestro paso principal y aún siendo fiel practicando caridad y buenas obras si siente incomodidad o disputa al encontrar una persona o asunto que no encaja a su pensamiento al mismo tiempo con la bondad por ello no se le puede decir que es bondados por eso 1 Corintios 13 registra y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve aún siendo una persona devota que practica caridad y se sacrifica si tiene maldad y falsedad en el corazón finalmente manifestará maldad y cambiará las personas califican viendo las palabras y acciones de otros y piensan solo en las cosas que ellos han hecho bien sin embargo Dios mira al corazón y desea una sinceridad invariable esa es la bondad que Dios reconoce les daré otro ejemplo que se deberá hacer en el caso que una persona que ustedes confiaban y amaban ha nublado la gloria de Dios por algún error o pecado en vez de murmurar y difamar deben orar y ayunar por esa persona y aconsejarle con amor y si aquella persona se ha arrepentido y corregido deben perdonarle y ser capaces de amarle mucho más que antes no obstante si estuvieran calificándole y condenándole con un corazón arrogante sin servirle Dios inevitablemente dirá que es malvado más si se preguntara con insatisfacción yo siembro y sirvo siendo fiel porque Dios no me responde sin darse cuenta de esta maldad cuán lamentable es ello yo para recibir la sanidad en la reunión de sanidad hubo solución de problema yo anhelo y preparo la reunión de sanidad que hay cada dos meses y he servido y he sembrado en mi vida cotidiana claro también siento lamentación por eso porque junto con esos buenos puntos tiene ese muro de pecado con puntos negativos pero si al uno no reconocer y no derribar ese muro de pecado no puede recibir la obra de sanidad de Dios y si eres un obrero que trabaja diligentemente siento más lamentación a través de este aspecto de que es el aspecto del que debe arrepentirse y por qué Dios no le responde aún siendo fiel espero que así puedan preparar bien ese vaso digno de respuesta y bendición si leemos el pasaje que sigue recuerda cuán justa era la vida que llevó Job 29 14 cita me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud el hecho que una persona se vista de ropa es algo sumamente natural y lógico pero Job explica que vivió justamente en todo integralmente en su vida cotidiana al punto que se vestía la justicia como ropa cuando Job dice que él apreció la justicia como si fuera su ropa está apelando con lamentación cuán perfectamente practicó él la justicia y Job dice que su rectitud era semejante a manto y diadema en versión coreana corona ¿qué significará esto? con manto hace referencia a la capa de la que se vestía en la vida cotidiana normalmente era la ropa de la que se vestían con respeto al visitar otra casa o al encontrarse con personas es decir no es una ropa que usaban en la casa sino que cuando querían verse respetuosamente ante los demás se vestían de este manto por ende cuando dice que la justicia de Job era semejante a manto al manto representa que Job practicó siguiendo sus principios el hecho que los hijos honren a los padres los hermanos tengan fraternidad entre ellos y que los vecinos compartan mutuamente son principios quiere decir que así Job practicó siguiendo los principios en todo además la diadema o corona es algo que usa el re aquí simboliza una meta o creencia que la persona sigue es decir que Job siempre practicó tomando la justicia como creencia y meta la meta de algunos es ganar mucho dinero o por ejemplo aún haciendo daño a los demás o practicando injusticia quiere ganar dinero entonces la riqueza es su creencia y meta pero tenía como meta él ser una persona justa delante de Dios esa era su creencia y meta por lo que no hacía sufrir a otros así se estaba así estaba diciendo con dicha sin embargo ahora está recordando con lamentación su pasado estando en una circunstancia en la que está siendo señalado y maldecido por todos su corazón dice yo había vivido así diligente y rectamente siguiendo la justicia y rectitud y ahora que todo se ha derribado no me queda nada hermanos debemos conocer que la justicia del ser humano por más que se vea bien y razonable no tiene relación con Dios y finalmente se derrumba quiere decir que por más que vaya acumulando diligentemente guardando la justicia según sus propios ojos la justicia desviada de la verdad no sirve en nada uno de los aspectos de los que podemos examinar la diferencia entre la justicia del ser humano y la justicia de Dios eso es en los políticos los políticos afirman e insisten entre sí que ellos tienen la razón y por ejemplo quieren revelar la falla o error de un partido opositorio a ellos y así critican ese error y en el mundo esa es la justicia uno tiene la razón y la otra persona no y al pedir que le apoyen muestran estos aspectos pero como es la verdad la palabra dirá que uno está lo correcto para ser amado realmente hay esta gran diferencia entre la justicia del ser humano y la justicia de Dios Padre cuando decimos y enseñamos que deben orar de manera bondadosa por ejemplo si tiene una tienda y supongamos que la tienda del lado tiene el mismo negocio que uno Dios Padre te pido que la otra tienda fracase y mi negocio prospere han aprendido que no debemos orar de esa manera no es así porque Dios Padre no responde a esa oración malvada aun congregándonos a una iglesia a una iglesia sin entender esta bondad de Dios uno malentiende uno piensa que está siendo justo o bondadoso debemos conocer no obstante todas las cosas que nosotros practicamos siguiendo la fe quedan como bendición en esta tierra y recompensa en el cielo por lo que llegan a ser bondad y justicia realmente valiosas portando Dios dice en exodo 15 26 hazlo recto delante de mis ojos y así mismo nos indica en detalle cómo es la vida del justo y la vida del pecador en salmo 1 del 1 al 6 según el armón y según la justicia del mundo parece que uno pierde o uno es bobo pero si uno sigue la justicia de Dios no es que uno sea bobo o pierda sino que finalmente será reconocido ya en ustedes grabar esto en su corazón esa comodidad ese cálculo y beneficio del instante de uno por lo que uno adelanta sus malos sentimientos disputa insiste en su propia opinión y así no puede buscar la justicia de Dios espero que puedan grabar esto si o si en su corazón y así entienda la diferencia entre la justicia del ser humano y la justicia de Dios y así sus decisiones deben ser conforme a la justicia de Dios primero dice que el justo es bienaventurado porque practica dentro la verdad apartado de maldad salmo uno del uno al tres menciona bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará en cambio sobre el pecador o malo dice en salmo uno al cuatro al seis no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá sólo cuando se aparte de la maldad y muere dentro de la bondad y verdad será un verdadero justo y sólo lo que Dios llame justo teniendo como barómetro la palabra de Dios quien es la verdad en sí es lo realmente justo así que espero que todos los hermanos tengan su delicia en la palabra de Dios mediten en ella de día y noche y sean reconocidos como justos ante los ojos de Dios y no ante sus propios ojos Job continúa explicando cuán justa fue la vida que él llevó Job 29 del 15 al 16 señala yo era ojos al ciego y pies al cojo a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía en versión coreana desconocidos me informaba con diligencia cuán incómodo será para las personas ciegas que no pueden ver el hecho que Job haya sido ojos para estas personas significa que les ayudó para que ellos pudieran vivir sin dificultad y cuán dificultoso será para las personas que cojean al tener problema en una pierna y es más cuán doloroso será si recibieran menosprecio y desprecio por ello más Job fue de ayuda y consuelo para esta clase de personas también y no solamente eso alimentó vistió y cuidó a los pobres como un padre que trata a sus hijos aquí con desconocidos aquí con desconocidos en versión coreana hace referencia a las personas extrañas que no tienen relación alguna con Job siendo así extraños Job dice que si ellos tenían un problema lo arreglarían junto podemos saber que Job acumuló mucho mérito de justicia el hecho que no solo haya ayudado a las personas que encajan a su corazón sino también haya sido de consuelo y ayuda incluso para aquellos con los que no tienen relación alguna es realmente hermoso ¿cuántas personas practicarán así en este mundo? hermanos al escuchar este mensaje y compararse con Job espero que disciernan cuánto es su bondad y justicia Job practicó caridad con fuerza ¿cómo son ustedes? Deuteronomio 15 10 registra sin falta le harás y no serás de mezquino corazón cuando le des porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas y Lucas 2 73 La Biblia indica así cuánto se alegra Dios que practiquemos caridad y también que eso es el camino para bendición ¿cómo son ustedes? aparte de ello también hay muchos versículos sobre la caridad en la Biblia en algún en un versículo dice que el ayudar el practicar caridad es prestar a Dios Dios es dueño de los cielos y la tierra pero la caridad es así es prestar a Dios entonces el método sabio de recibir la bendición material será practicar caridad no es así y el paso principal no ha practicado caridad para recibir la bendición material sino que lo hizo lo practicó diligentemente porque era la voluntad de Dios y así practicó caridad todas sus fuerzas ustedes son los testigos de ello aun cuando él no tenía ayudó con mucha fuerza y cuando tenía lo hacía aún con más fuerza y así como dice en el verso que les leí es como es acumular en los cielos y así no desaparecerá por ejemplo en este mundo incluso al invertir mal puede perder todo de un solo instante pero en el cielo no hay eso al contrario si practica caridad no solamente tendrá en el reino de los cielos lo que ha practicado también podrá disfrutar también esta tierra si tiene esos ahorros en el cielo con la siembra cuando ustedes también necesitan esa tierra Dios Padre les dará ese camino para recibir bendición por eso por eso Je Paso Principal ha practicado así sabiamente y ha recibido esa bendición sobreabundante los que practican esa caridad con fuerza Dios Padre les da esa bendición al punto que no pueden calcular esa bendición que reciben por ejemplo aún habiendo uno ahorrado y escatimado para sí si no va por el camino que Dios desea puede también pasar siempre esa necesidad y Job practicó así caridad y está diciendo con dicha que eso fue justicia y bondad y está así recordando su pasaclar había hecho bien aunque no fue perfecto era digno de ser elogiado pero como han sido ustedes espero que puedan chequear esto y Job ayudó incluso a las personas que no tienen relación alguna con él cuánto velan ustedes por las personas de su alrededor que no son su familia o personas cercanas se sacrifican por sus colegas y vecinos es más examinan si una persona que pasa por su lado en la calle necesita de ayuda eso no quiere decir que deba mirar siempre lo que pasa a su alrededor sino que también hay momentos en los que puede uno ayudar a una persona que pasa por su lado y lo están haciendo ustedes por ejemplo con una persona que no tiene relación alguna pero por ejemplo son personas con las que se encuentran a menudo o incluso una pequeña bondad que podemos practicar en nuestra vida por ejemplo en el restaurante hay meseros o empleados que trabajan allí ustedes sirven cuánto sirven a esas personas o no o no tratan ustedes mal a esos meseros o por ejemplo hay personas que si no va de su beneficio alzan su voz hacia esos empleados del restaurante y piensan que eso es algo lógico o debido porque dicen yo soy el cliente yo estoy pagando y que en esa magnitud puede recibir ese servicio pero si miramos dentro la verdad eso no es tener servicio y si es una persona de la verdad no deberá tratarlo inferiormente o mal a esa persona Job ayudaba con fuerza incluso a una persona desconocida al ustedes chequear estos aspectos estoy lejos de la bondad o con una mínima bondad aún tenido por ejemplo alguna incomodidad tolerarla y también servir a otros por ejemplo el paso principal muchas veces no decía nada para no hacer que la otra persona se avergüence o se incomode deben chequear si son personas que siguen esa verdad esa bondad si es una persona que examina a su alrededor no tratará de manera irrespetuosa a otros no faltarán el respeto a otros es más si son familia o personas cercanas les servirán apreciarán y se sacrificarán así al chequear sus vidas por ejemplo los padres o la familia si son familiares uno lógicamente debe cuidar y servir pero si no no vendrá esa respuesta o bendición pero como hacen las personas digamos en el mundo se esfuerzan por sí mismos y también por los por sus hijos pero no se esmeran por ejemplo de cuidar a sus padres ancianos y así no puede recibir la en el mundo también suelen decir que hay familiares que se quejan porque hay personas que tratan bien ajenos a otras personas y no a su familia si uno trata bien a otros y no a su propia familia eso tampoco será bondad debemos ser perfectos integralmente y eso será la bondad y la justicia de Dios Job llevó una vida hermosa que sirve a otros aún siendo una persona de una época antes de recibir el Espíritu Santo como debería ser nuestra vida que ha obtenido el amor de la cruz de Jesucristo y gracias salvación y que va recibiendo la guía del Espíritu Santo la vida de Job era así y justa incluso cuando no conocía bien la verdad cuanto más nosotros que vivimos escuchando y aprendiendo siempre la palabra preciosa de la verdad nuestra justicia debe ser excepcionalmente mejor que la de Job pero aún siendo Job que llevó una vida así justa después de el fracasarse está recibiendo al contrario burla menosprecio y desprecio de parte de los que había recibido amor cuan malvado y astuto es el corazón del ser humano que cambia tan fácilmente según su propio beneficio por ello Dios no tiene otra opción que probarnos hasta que alcancemos un corazón sincero puro verdadero e inmutable que no cambia ni miente nosotros que somos hijos de Dios debemos desechar totalmente el corazón astuto y cambiante que oscila siguiendo el propio beneficio las personas que amaron realmente a Jesús no se alejaron de él aun cuando Jesús padecía aflicción aun en una situación en la que podían sufrir algún daño no tuvieron temor y derramaron lágrimas de dolor estando cerca de Jesús hasta el final fue igual con muchos antepasados de la fe tales como los hermanos de la iglesia primitiva diácono esteban apóstol pablo etc aun siendo azotados encarcelados crucificados cabeza abajo siendo presa de leones o decapitados no negaron al señor ni titubearon en lo mínimo sin embargo como es hoy en día podemos ver personas que traicionan la gracia aun habiendo sido sanados de enfermedades graves por el poder de Dios después de haber dicho si me sanas seré fiel con mi vida y cambian de parecer después de un tiempo y si pierden la esperanza por el cielo perciben difícil desechar el pecado y maldad por lo que llegan a mirar el mundo de nuevo Jesús salvó con el amor de la cruz a nosotros que estábamos destinados al infierno por el pecado cuan lamentable es que las personas que recibieron así gran gracia abandonen la fe porque el entorno sea difícil o la prueba sea cargosa espero que todos los hermanos amen a Dios sobre todas las cosas y obedezcan conforme a la palabra con una fe inmutable y así sean hijos verdaderos que retribuyen a ese gran amor y gracia esa es una persona justa que Dios reconoce Job continúa recordando su vida que era justa en el pasado Job 29 de 17 cita y quebrantaba los colmillos del inico y de sus dientes hacía soltar la presa en versión coreana el objeto que quitó o robó aquí con colmillo del inico se refiere a una gran fuerza si saca los dientes de un león su aspecto fuerte y feroz desaparece y finalmente muere puesto que no puede cazar más presas de igual modo Job dice que doblegaba la gran fuerza del inico y al determinarle con exactitud para que no pueda practicar más injusticia ayudó así al débil para explicar mejor esto podemos hablar de la ascendencia excelente de Salomón si vemos Primera Reyes 3 salen un bebé y dos mujeres que afirmaban que este bebé era su hijo estas dos mujeres dieron a luz un bebé cada una en una época similar no obstante una de ellas estas dos mujeres están viviendo en una misma casa y una de ellas cuando su hijo murió por su error cambió con el bebé de otra mujer secretamente por la noche es un aspecto realmente malvado cuando llegó la mañana la mujer quien vio que un bebé ajeno estaba muerto a su lado se quedó muy anonadada y no solamente porque esté muerto sino porque ciertamente ese bebé no era suyo aun siendo bebés recién nacidos y se parezcan mucho entre sí la mamá reconoce a su bebé y el bebé que estaba vivo ciertamente era suyo entonces así las dos mujeres disputaron entre sí y luego pidieron juicio al rey Salomón en ese momento Salomón ordenó partir por la mitad al bebé y repartirle la mitad a cada una era para estimular el afecto maternal y así revelar quien es la verdadera madre porque si fuera la madre real no dejaría que su niño muera tal como el rey Salomón supuso la madre real le suplicó diciendo dad a esta al niño vivo y no lo matéis en cambio la madre falsa dijo partidlo y así que sea justo para las dos se reveló de una vez la verdad y la mentira Job dice que él también libraba a los débiles de los iniquos y que los ayudaba de manera devota él era una persona que ayudaba así siempre a los que tenían una vida pobre y difícil habrá sido de ayuda también para muchos otros no es así Job tenía autoridad y así mismo riqueza y honor más aún estando en una posición así si no tiene amor y bondad no puede sacrificarse para el prójimo existen personas que al contrario abusan de la autoridad y es muy común el caso en el que los ricos son más codiciosos pero podemos es más si tienen fuerza o autoridad oprimen a otros y así también abusar de ellos pero podemos entender una vez más que a diferencia de estas personas la vida de Job era realmente digna de recibir amor y admiración Job 29 18 menciona decía yo en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días en versión coreana mis días serán muchos como arena aquí cuando dice moriré en versión coreana se refiere a morir sin tener pecado y cuando dice que sus días serán muchos como la arena significa que tendrá larga vida sin embargo el decir que tendrá larga vida después de decir que morirá sin tener pecado no tiene una conexión de contexto no se conecta contextualmente por ende aquí con moriré hace referencia a practicar siguiendo la bondad y no a la muerte que practicará continuamente siguiendo la bondad con nido se refiere a estar en paz como reposo Job había practicado mucha bondad en su época buena antes y al bendecir a sí mismo dijo yo viviré un largo tiempo en paz era una persona que podía asegurarse de sí mismo con valentía cuán triste será ya que fracasó de un día a otro hermanos nosotros los seres humanos no podemos conocer el mañana por tanto proverbios 27 uno señala no te jactes del día de mañana porque no sabes qué hará de sí el día Job había edificado casas sobre la arena y no sobre la roca es decir vivió conforme a su propio pensamiento y justicia y no conforme a la palabra de Dios por lo que se derrumbó pese a que era un justo reconocido por otros y por sí mismo esa justicia desapareció completamente ante la prueba y al contrario salió una maldad tremenda de esta manera por más hermosa que se vea la bondad y justicia carnal algún día si se choca contra su límite se derrumbará no obstante si edificamos la casa sobre la roca conforme a la palabra de Dios de ninguna manera nos derrumbaremos hoy ni mañana la bondad y justicia edificada dentro de la verdad no se derrumba sea cual sea la prueba y tribulación que venga al contrario emite luz por ello Dios está probando a Job para darle una roca firme que no se derrumba porque desea porque desea que alcance una bondad y justicia espiritual que puede orar e incluso entregar su vida para aquellos que lo apedrean y se burlan así como lo hizo no es su señor el diácono Esteban y el apóstol Pablo hermanos ustedes también han pasado por el proceso de la prueba piensen si no han tenido aspectos como los de Job a veces aún habiendo seguido y practicado la bondad o al ver a las personas que han traicionado y se fueron entonces en el siguiente mensaje Job sigue pronunciando palabras malvadas hacia esas personas entonces así como podría decir que la bondad y justicia anterior ha sido verdadera Dios Padre no dice que es verdadera si varía si cambia si muta pero el ser humano no logra solucionar el problema diciendo pero si antes yo hice así la fórmula espiritual debe ser debe uno discernir con el corazón de presente claro el corazón digamos del pasado pudo haber sido realmente bondad pero no era perfecta por ejemplo Pedro Pedro sinceramente había dicho que iba a morir con el Señor tenía esa sinceridad pero Dios Padre sabía que Pedro iba a cambiar entonces uno de pronto puede decir habría sido mejor que Pedro no le hubiera dicho nada al Señor pero tenemos muchos aspectos así o por ejemplo de qué servirá uno decir que lo del pasado fue verdadero si en el presente se ha revelado su aspecto es por eso que se necesita la prueba porque a través de la prueba se revela su propia justicia tenía tanta carencia es por eso que vino la prueba estoy muy agradecido se necesita una sabiduría así pero Job todavía no logra darse cuenta de sí de sí mismo pero después lo hará este aspecto carente de Job espero que esto sea de capacidad y sabiduría para ustedes termina el mensaje amados hermanos Job no había podido recibir el Espíritu Santo ni conocía bien la verdad y aún en esa época si miramos sus obras era realmente justo y bondadoso más nosotros no solo hemos recibido el Espíritu Santo conocemos porque hemos escuchado y aprendido mucha palabra la verdad por ello lógicamente debemos tener una mayor bondad y justicia que Job la justicia dentro de la verdad hace referencia a actuar de manera recta y justa siguiendo la voluntad de Dios quien es justo tal como registra Salmo 11 7 porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro Dios ama a una persona justa solo que debe alcanzar una bondad y justicia ante los ojos de Dios dentro de su palabra y no una bondad y justicia propia esto es porque existen muchas cosas que son incorrectas ante los ojos de Dios a pesar de que parezca correcto ante los ojos del ser humano si tiene su propia justicia llegará a seguir lo correcto ante sus propios ojos más que la voluntad de Dios pero cuando derribe la justicia que dice que uno tiene la razón y siga la justicia según los ojos de Dios podrá cosechar abundante bendición al vivir conforme a la voluntad de Dios en todo el apóstol el apóstol Pablo hasta derribar hasta derribar su propia justicia y alcanzar la perfección confesó en 1 Corintios 15 71 os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero ahora Job estaba jactándose en realidad de sus obras buenas del pasado y está así revelando pero Job perdón pero el apóstol Pablo estaba dichoso de que moría cada día al morir su yo cada día fue transformado en una persona de la verdad perfecta y llevó una vida que difunde el evangelio a numerosas personas y llegó a ser el protagonista de gloria que resplandece como el sol en el cielo nosotros debemos asemejarnos a este aspecto oro el nombre del Señor para que todos los hermanos también desechen su propia justicia y sean el gozo sean el gozo de Dios al alcanzar la bondad y justicia espiritual que no se derrumba eternamente dentro de la verdad oremos meditando la palabra buen padre Dios Job suspiraba sobre su vida y hoy también se jacta revelando su bondad y justicia y estaba también diciéndolo con lamentación y pudimos entender que esto no era hijos de Dios sino su propia bondad y su propia justicia ayudanos a poder examinar también esta parte y que podamos alcanzar esa verdadera justicia y bondad que tú reconoces y así seamos grandes en el cielo y también amados grandemente en esta tierra y que así y la dicha que nosotros debemos tener es como la del apóstol Pablo que dice que muere cada día ayúdanos a poder anhelar así siempre la santidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado amén en el nombre Gracias.